Pieza por pieza cada uno de los instrumentos de viento de la Escuela de Música Mario Gómez es sometido a una limpieza, reparación y mantenimiento por parte de expertos con el propósito de ponerlos al servicio de la comunidad y prolongar su vida útil. Bueno, en estos días estamos haciendo lo que es la reparación y mantenimiento de la Escuela de Música de todos los instrumentos de viento. Trajimos un personal profesional y capacitado desde la Ciudad de Medellín que son unos luthieres de los cuales nos van a reparar aproximadamente 52 instrumentos que tiene la Escuela de Música. El deterioro sufrido en ocasiones por culpa de la lluvia los había dejado fuera de servicio por lo que se habían suspendido las clases de música. El estado que tenían los instrumentos era que por cuestiones de lluvia se nos habían mojado entonces estaban húmedos y cogen un modo, por ser instrumentos de metales cogen un modo entonces se habían parado las clases de la Escuela de Música porque si algún niño se llega a tocar con ese modo se puede hasta morir entonces nuestro alcalde decide hacer la reparación completa de todos los instrumentos y en qué nos beneficia, en que vamos a tener muchos más cupos para toda la comunidad que quiera aprender más instrumentación vamos a reparar instrumentos que antes los teníamos quietos porque nos hacía falta la reparación entonces ya tenemos muchos más cupos para recibir mucho más gente. Este mantenimiento tuvo un costo cercano a los 20 millones de pesos y que unido a la reparación de la infraestructura de la Escuela de Música va a permitir mejores condiciones de aprendizaje para al menos 50 personas que hacen parte del semillero musical.